Hey, chico de Roblox, si, tu, estas cansado de ser pobre en Roblox? Estas harto de ver gente con sus hermosas alas, y tu eres un noob cabeza de tocino esperando eventos para ganar items, que ni siquiera son especiales porque todos los tienen, quieres tener unos músculos como los del Broly's, pero cuestan Roblox? Pues ahora no tendrás que meter dinero, ni hacer esos supuestos trucos de poner comandos, que los youtubers utilizan para ganar visitas, bueno con esta página ganarás más de 200 Roblox, estoy sin duda convencido que es la mejor página para ganar Roblox, bueno para empezar como ganar Roblox? En el apartado de la izquierda hay varias opciones, la primera que escogeremos es arm Roblox, ahí es donde se encuentran varias páginas, con las cuales puedes empezar haciendo encuestas, descargando apps, etc. Yo les recomiendo hacer encuestas, ojo hay algunas encuestas que dicen que te darán 70 Roblox, por ejemplo, esas encuestas una vez que entras duran mucho tiempo, ya que como es una cantidad un poco grande pues cuesta obviamente más trabajo, por ello les recomiendo, hacer las que dan de 30 a 20 Roblox, ya que no será un lío y será más rápido. Yo en este caso entré a una encuesta de 30 Roblox, pero no la voy a hacer porque se alargaría el video, si ustedes son de celular o móvil, también hay algunos sitios en los cuales, te dicen en que estás en la plataforma, si en tableta, móvil o ordenador, eliges si en tu caso es móvil y te saldrán apps para descargar, las cuales si tienes el suficiente tiempo de jugar, por ejemplo subir a nivel 3 en un juego, te pueden dar hasta 200 Roblox, es una barbaridad y solo por jugar, ojo chicos es necesario que para que entres a esta página entres en el link de la descripción para que empezando les den Roblox. Bueno chicos como les dije esta página es la mejor para mi parecer, porque yo en lo personal no le he metido ni un solo peso o dólar al Roblox, todo lo que tengo en mi cuenta ha sido gracias a esta página, por ello, como vi que me funcionó, decidí mostrarles esta página para que ustedes al igual que yo puedan conseguir estos suculentos Roblox, hay algunas otras formas de ganar Roblox como por ejemplo, participar por 50 Roblox en el apartado de Daily Jibway, o con los referidos que es invitando a los chicos para que ganen Roblox, también otra forma es subiendo un video de esta página, pero solo los mejores son los que, se quedan con los 200 Roblox que este caso se dan, si llegara de ganar les avisaré para confirmar que este apartado es real, así que por el momento, esta es la mejor página. Si se preguntan, como en toda página hay un cobro a cierta cantidad de Robux, como por ejemplo ya que llegues a 20 Robux lo puede cobrar etc, pero con esta página solo con un Robux puedes cobrar, es una locura que desde un Robux, puede cobrar y si no me creen investiguen por ustedes mismos un Robux lo consiguen super fácil, pero bueno para cobrar los Robux solo, van a el apartado de Witround y ponen su nombre de Roblox, ojo ponganlo correctamente, después escoges cuantos Robux vas a recoger, y después entras al grupo en el cual te van a dar los Robux, y una vez dentro y hecho el catcher, solo lo cobras y listo vas a Roblox, refrescas la página y tendrás los Robux que cobraste, bueno chavales por mi parte ha sido todo y espero aprovechen esta página al máximo y la expriman de Robux, para que puedan comprarse lo que quieran, nos vemos el próximo vídeo chicos adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete!